Música Excelente, gracias a Dios, muy bien, muy bien por la alcaldía, muchas gracias a todos ustedes por apoyarnos También le damos gracias a la unidad de riesgo por ayudarnos con estos mercaditos Música Primero agradecerle a Dios, sí, agradecido con el presidente Duque, con la unidad de gestión de riesgo departamental y nacional Que hoy han entregado las ayudas a los damnificados del rompedero de cargato lo antes posible Y aquí estamos con la alcaldía municipal de la mano entregando todas esas ayudas Y seguimos trabajando incansablemente cada día más para brindarle protección a todo este sector que está damnificado Música Hombre, muy buena, claro que sí, porque esto es una de las cosas que le sirve a uno como damnificado Así esperamos que sigan llegando más ayudas para la gente que se encuentra afectada hoy por la rotura del río Cauca por la vereda de cargato Bendecido, bendecido por Dios, segundo el alcalde No, son unos mercados pues que están bien y pues nos ayudan a la necesidad que estamos enfrentando Muchas gracias pues a la ayuda que nos ha brindado la unidad de riesgo y el señor alcalde Muy buena, excelente, claro, muy agradecido por el alcalde de San Jacinto Le agradecemos a la unidad de riesgo por traer nuestros mercados Música Muy buena la ayuda, señor, bueno Música 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 Música